Cuando hicimos unos videos sobre torque, aprendimos que torque es igual... Bueno, primero vamos... Permítanme hacer un dibujo. Tenemos aquí una barra que está apoyada... Perdón, está apoyada o tiene un punto fijo. Está apoyada de este punto. Y aquí se le aplica una fuerza. Y la distancia de este punto, de este centro fijo, hacia donde se está aplicando la fuerza, esta distancia la vamos a llamar R. Y, bueno, sabemos que el torque, este es el símbolo del torque, va a ser igual a esta fuerza multiplicada por esta distancia. Entonces tenemos que es igual a fuerza por nuestra distancia, que es R. Y también sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos decir que el torque es igual a masa por aceleración por este radio o esta distancia. ¿Y qué es la aceleración? Bueno, la aceleración va a ser igual a la masa, aquí lo anotamos, la aceleración es igual, es el cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Y ahora podemos sustituir esta fórmula en nuestra fórmula del torque. Torque es igual a masa por la aceleración, que es el cambio de la velocidad, con respecto al tiempo multiplicado por el radio o la distancia de este movimiento. Recordamos que en torque, si yo estoy aplicando una fuerza aquí, esto se va a mover en la dirección de la fuerza, va a empezar a girar. O si ya estaba girando y aplicó más fuerza, va a girar más rápido. O si aplicó la fuerza en otra parte, en la parte contraria al movimiento que ya trae el giro, lo voy a detener o lo voy a disminuir la velocidad de ese giro. Entonces, bueno, tenemos esta fórmula. Todo esto lo vimos en los videos de torque, que quizá quieran revisar para tener más claros estos conceptos. Entonces, bueno, en general, si algo está girando, se va a mantener girando. Y si está girando es porque se le aplicó torque. Aplicamos el torque en la dirección del giro y este gira más rápido, como les había comentado. Si se aplica la fuerza en sentido contrario, se va a disminuir la velocidad del giro o se va a llegar a detener. Lo que les estoy mostrando aquí es qué sucede si no se aplica torque. Si no se aplica torque, sabemos que esta cantidad, voy a subrayar en otro color, esta cantidad, va a ser igual a cero. Así que si no aplicamos torque, esta cantidad va a ser igual a cero y esta cantidad no va a cambiar. Sabemos que la velocidad multiplicada por la distancia, la velocidad multiplicada por la distancia, esta r, va a ser igual a una constante. Constante. Y esto viene de las leyes de Newton, pero aplicándolas al giro. Un objeto que no está girando, tenderá a no girar. Y un objeto que ya está girando, pues va a tender a seguir girando. En este caso, aquí nuestra fuerza, F, es igual a cero. Y, bueno, no estamos aplicando la fuerza. Y sin importar cuál haya sido la velocidad de este objeto, su velocidad tangencial se mantendrá. Aquí estoy mostrando, voy a mostrar esta, la velocidad que traía. Si aplico más torque, bueno, esta velocidad va a aumentar. Si aplico menos torque, pues va a disminuir. Y tenemos, entonces, que la masa por la velocidad, por la distancia, o este radio, será constante. ¿Qué nos dice esto? Aprendimos en el video de velocidad angular, de hecho aquí les voy a poner la fórmula de velocidad angular, la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio, o la distancia de esa velocidad en el que se está girando. Aquí esta R y esta R son las mismas. Es la distancia desde nuestro centro hacia donde se encuentra el punto en el que está moviéndose o girando nuestro objeto. Veamos si podemos cambiar esta expresión para incluir la velocidad angular. Vamos a despejar de esta fórmula B. Y, bueno, B, en este caso, es constante. Constante. Si en esta otra fórmula sustituyo o despejo mi velocidad, voy a multiplicar ambos lados por esta distancia. Entonces me va a quedar que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio o la distancia. Y ahora vamos a sustituir... Ah, esto es válido asumiendo que no tenemos torque neto en el sistema, es decir, que aquí no hay otra fuerza que está modificando el comportamiento. No tenemos torque neto. Así que si esta la sustituimos en nuestra fórmula, sustituyendo a la B, nos va a quedar entonces la masa por nuestra velocidad, que en este caso es la velocidad angular, por la distancia, por el radio, multiplicada por el radio. Creemos que estas dos R son las mismas, así que la puedo poner igual. Y esto va a ser igual a una constante. Y simplificando, nos queda masa por velocidad angular por el radio al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? M es la masa de un objeto que está girando, multiplicado por su velocidad, que tan rápido está girando, multiplicado por esta distancia al cuadrado, que es la distancia a su centro de rotación. Y estas serían igual a una constante. Como siempre, recordando, asumiendo que no hay fuerzas o torques netos en este sistema. Otra forma de verlo es que el torque, igual, voy a cambiar de color, para que sea esto un poquito más dinámico, el torque va a ser igual, bueno, ya vimos que es la masa, por el cambio de velocidad con respecto al tiempo, por esta distancia, este radio. y podemos sustituir eso, ya que no hay una fuerza o torque neto, nos va a quedar que es igual, el torque es igual a masa, por el cambio en la velocidad angular, por el radio, entre el cambio en el tiempo, multiplicado por el radio. Ya que vimos esta sustitución de nuevo aquí. Y esto, si no hay torque, si no hay torque neto, aquí no va a haber cambio, no va a haber aceleración angular, aquí no va a haber un cambio. Pero esta parte se mantiene. Esta se mantiene constante, por lo que podemos dejar esto, sustituirlo, dejarlo al final, esta fórmula, como el torque, igual a la masa, por la velocidad angular, que les digo aquí, no hay cambio con respecto al tiempo de esta, entonces la podemos dejar así, por el radio al cuadrado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Digamos, vamos a hacer un poco de espacio aquí, digamos que tengo una, un objeto, que está en movimiento, bueno, siguiendo una ruta circular, y me disculparán, voy a hacer el círculo lo mejor que pueda, pero lo estoy haciendo aquí a mano alzada. Tenemos un objeto, que está aquí, que va a tener una masa M, nuestro círculo tiene su centro, más o menos acá, y tenemos un, podría ser un brazo robot, que está sosteniendo este objeto, y se está moviendo en este sentido. Aquí tenemos, bueno, la masa, es de masa M, nuestra velocidad angular, en este caso, va a ser igual a, 10 radianes por segundo, es decir, va a dar 10 vueltas cada segundo. Y, bueno, esta es su velocidad angular, y la distancia de rotación, o la distancia de este centro, hacia donde se encuentra la masa, es de, digamos, 8 metros. y supongamos que esto está girando, sobre algo que no tiene nada de fricción, podría estar sobre hielo, está más apoyada, y por eso está girando sin ningún tipo de fricción. Así que, bueno, este término de aquí, es, nuestra, este, velocidad, nuestro torque. ¿Cuál va a ser el momento angular? De hecho, este es nuestro momento angular. ¿Cuál va a ser, en este caso, nuestro momento angular? Tenemos, entonces, que, nuestra masa, multiplicada, multiplicada, por, el, la velocidad angular, que es multiplicada por 10, ay, vamos a cambiarle de color, por 10, multiplicada por este radio, al cuadrado, es 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y esto, si lo resolvemos, nos va a dar igual, a nuestra masa, por 640. Y este es un momento angular. ¿Qué pasa, si este brazo robot, lo acortamos, en lugar de medir 8 metros, que, esté aquí nuestra masa, y esto, sea, 4 metros. ¿Qué va a pasar, que va tan rápido, va a girar, ahora, este objeto, con esta, distancia más pequeña? Vamos, pues, a pensar en ello. El momento angular, no va a cambiar. Esto es una constante, ya habíamos quedado, que esto es una constante. Ahora, sabemos que la masa, por el momento angular, o por el nuevo momento angular, que lo vamos a escribir aquí, la masa por su nuevo momento angular, que le vamos a poner W1, que es este, en este nuevo caso, y la multiplicamos ahora, por el nuevo radio, este radio, al cuadrado, nos va, a dar, ahora sí que, bueno, otro valor, pero, como quedamos que, este momento angular, no va a cambiar, por lo que, esto, todo esto, va a ser igual, a, nuestro 640, por la masa. Así que, bueno, aquí puedo, quitar masa, de ambos extremos, y, me va a quedar, entonces, que, eh, tengo este, R al cuadrado, va a tener, va a ser, mi velocidad angular nueva, por, el radio, nuevo radio, que es 4, al cuadrado, 4 por 4, 16, así que, esto va a ser igual, a, estos 640, entre el radio al cuadrado, que es 16, y, esto, nos va a quedar, que, la velocidad angular, va a ser igual, a 40, 40, radianes, por segundo, si se fijan, cuando el brazo era más largo, pues, la velocidad angular, era de 10, acortamos el brazo, y, fíjense, cuánto aumentó, la velocidad angular, ahora es 40, se multiplicó, por 4, aumentó, cuatro veces, la velocidad original, y esto, seguramente, lo han visto, en los patinadores sobre hielo, que giran, con los brazos abiertos, a cierta velocidad, y cuando pegan, sus brazos al cuerpo, giran muchísimo, más rápido, y eso es porque, la velocidad angular, es proporcionar, al cuadrado, esta es una, función cuadrática, al cuadrado, del radio, del eje de rotación.